Luego tenemos movimiento humano, buscando humanizar el movimiento del jugador, esto es muy importante también, por ejemplo los jugadores se quejarán cuando no se dé una falta o se lamentarán si el compañero no hace un pase adecuado, los jugadores serán capaces de engañar a sus oponentes con fintas que en este caso puede causar el desequilibrio del jugador contrario, o sea tú cuando hagas una finta por ejemplo, haces una finta y el contrario pues al quedar completamente engañado pues puede perder el equilibrio y caerse en este caso en la dirección equivocada, eso también es muy real, se ve muy real ¿no? Nueva física del balón amigos, en los últimos años la serie ha hecho enormes avances en la física del balón y PES 2016 ha alcanzado nuevos niveles de realismo, cada vuelta, cada rechace se ha calculado usando una pelota verdadera, ayudando en cada momento a mantener un juego pues en este caso único e impredecible ¿no? Las mejoras de calidad, muchos de estos elementos importantes se actualizaron gracias a las opiniones amigos de los fans, muchas veces pues Konami realiza encuestas en este caso y los fans pues dicen lo que se debería de cambiar y lo que no y en este caso pues Konami ha hecho caso a lo que nosotros hemos pedido ¿no? Yo no he pedido nada porque no participé en la encuesta ¿vale? pero bueno, la gente, lo que ha pedido la gente pues Konami ha hecho caso ¿no? Luego vamos al modo de juego MyClub amigos, desde el lanzamiento de la modalidad de PES 2015 MyClub se ha actualizado una vez por semana y ahora se ha mejorado aún más en base a comentarios de los usuarios de PES 2016 Bueno, la mejora introducirá sistemas del nivel de jugador y los jugadores exclusivos para el modo Vamos al comentario del juego, nuevos comentaristas se han introducido para ambos, en este caso Reino Unido y Alemania con Peter Drury y Marco Hageman, Hageman creo que se llama ¿no? Se han unido al equipo de PES en este caso, una gran cantidad de nuevas líneas e historias específicas se han registrado en la Liga Master respondiendo a las transferencias de jugadores, el crecimiento del jugador y el rendimiento del equipo Luego aquí viene algo importante para los usuarios de PS4 ¿vale? Atención, importación de imagen Los usuarios, atención amigos, ahora pueden importar imágenes en el juego, replicar perfectamente cualquier kit de equipo o el emblema de cualquier equipo ¿vale? Este es un deseo de los usuarios ¿vale? Se ve que han sido mayoría los que han votado por esto Así que, bueno, para los usuarios de PS4 y PS3 estáis de enhorabuena ¿no? Porque la verdad es que está bastante guay ¿no? Que podamos pues, bueno, que el modo edición en este caso, con el modo edición Pues podamos importar ¿vale? Podamos importar pues imágenes en el juego O sea, replicar perfectamente cualquier kit de equipo o el emblema de ese equipo ¿vale? Importándolo de PS3 a PS4 Y atención a los usuarios en este caso de PS4, PS3 Yo quedo excluido en este caso, me cago en la leche ¿vale? Pero atención a los usuarios de PS4 y PS3 Porque en la edición especial ¿vale? Esto está englobado en todos los formatos ¿vale? En todos los formatos La edición de PS4 y PS3 por el aniversario Pues si hacéis la reserva podréis obtener a préstamo un jugador ¿vale? Un jugador, en este caso Neymar Luego también pone aquí jugador 1 O sea, un jugador de un jugador Toti del año 2014 Y luego también podréis obtener 10.000 gps Para hacer un buen resumen pues la verdad Decir que bueno, los usuarios de PS4 y PS3 están de enhorabuena ¿no? Porque podrán importar imágenes para replicar cualquier kit o emblema Incluyendo a los directores ¿vale? Luego también por ejemplo Algo que podríamos destacar también es que este año las batallas aéreas Son experiencias totalmente únicas ¿no? Utilizarás el stick izquierdo pues para desplazar a un jugador más fuerte por ejemplo Luego también han sido añadidos nuevos parámetros para los porteros Ahora con variaciones en las paradas, despejes y desvíos de los balones Esto es algo que también le hacía muchísima falta a APs ¿vale? Añadir más cosillas al portero Mejorar también el tiempo de... Ojalá que haya mejorado en este caso el tiempo de respuesta O sea, a la hora de tirarse que no haya un retardo ¿no? Ojalá que eso lo hayan pulido, lo hayan arreglado Luego también algo que me ha llamado bastante la atención Son los jugadores que tendrán control sobre la celebración ¿vale? Haciendo celebraciones marca de la casa o gestos únicos Con solo pulsar un botón O sea, podremos hacer cualquier celebración que queramos ¿vale? Con solo pulsar un botón Igual que pasa en FIFA que puedes hacer celebraciones Pues lo mismo pasará en PES 2016 ¿vale? Luego también otra cosa que me ha llamado la atención El clima dinámico que ha sido incluido en el juego Con la posibilidad de que la lluvia empiece a caer durante un partido Luego también los nuevos movimientos más humanos de los jugadores Ya que podrán amagar a su oponente Quien este podrá perder el balance y caerse ¿no? Hacia el otro lado Algo totalmente real Y la verdad es que es algo que ya tengo ganas de ver ¿no? Luego también la nueva física del balón Cada rebote, globo, giro Ha sido calculado con datos reales Atención ¿eh? Con datos reales Cada momento será único e impredecible También habrá una abundante variedad de nuevos comentarios e historias Que han sido grabadas específicamente para la Liga Master Y bueno, ya os digo, la fecha de lanzamiento Llegará a las tiendas en América Creo que el 15 de septiembre Y en Europa el día 17 de septiembre Y el 18 en el Reino Unido ¿vale? Luego también la portada amigos La portada que será Neymar Una portada bastante chula La verdad, bastante... O sea, a mí me gusta ¿no? O sea, con la camiseta de Brasil Con el logo de la Champions De la Europa League Y de la Super Cup ¿Vale? Y el 20 de Niversidad también Que lo pone ahí en la pelota Así que... Una portada que a mí Por lo menos a mí me gusta bastante No sé, no sé a vosotros Dejadme en los comentarios a vosotros que opináis Así que amigos Dicho todo esto Yo me despido con un hype tremendo No sé a vosotros cómo estaréis Después de haber visto todo esto Pero la verdad es que yo me voy bastante emocionado Porque han mejorado cosas Que de verdad le hacían falta mejorar a PES ¿no? El motor de impactos Movimientos más humanos Más reales No sé El nuevo... La remodelada Liga Master Que la han renovado de arriba a abajo Cosa que le hacía falta A la Liga Master Sinceramente le hacía muchísima falta Lo que pasa es que no han dicho nada De Vicomar Legend Estoy un poquito preocupado en ese tema Pero bueno Vamos a ver si va saliendo más información Y no sé Muchas cosas que han dicho De verdad O sea, es impresionante Toda la información que han dado Han dado hasta la portada Hasta la fecha O sea, todo Así que nada Yo me despido Si queréis estar informados Completamente al día Tanto de PES 2016 Como de FIFA 16 Solo suscríbete al canal ¿Vale? Así que nada Apoya el vídeo con un like Si te gustó Poder información Un saludito Y hasta la próxima Chao amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!